La risa en los labios La noche en el velo Soñando vestirse De blanco azar Que un día su rosa Cayeron al suelo Con cuatro palabras No te quiero ya A nadie dio su historia Y el barco da su alegría Se hundió Se hundió sin pena ni gloria En el mar de la avión No veía, no, no La ropa Vaya una fama No me hace A mí qué más me da Pero hoy quien me lo lleva Con la cara levantada Yo soy una ropa Y me reglas a la Y no me voy Y pa ti amarte Encobando Si no cumplo Tú me vas Ay, ay, ay Padre de fe Mi viejo Carcel de condenación Que aunque quiero ser Y la ropa Y la ropa No me dé el corazón 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 Y sigue bebiendo Un día una moza La viene a buscar Y ve que su hijo La parca diciendo Perdóname, madre Es que no la quiero ya Palabra De negra historia Palabra De ese engaño Que vuelve Que vuelve A su memoria Y Y la ropa Ese es mi nombre, tú no es de nadie ¿Y a mí? ¿Y a mí qué más me da? Pero amor, virtuoso, hombre, va a poder contar Yo soy la roba, cuando es atarte, de jugar, de hoy ¿Y a mí qué más me da, cuando es atarte, de jugar, de jugar, de jugar, de jugar, de jugar, de jugar. Que no digas ni con razón 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 Que no digas ni con razón